Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere, muere gusano, muere Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, 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 muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere. Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Gracias por ver el video.